Ahí está Navarro, muy marcado por Formica, que le terminó robando la pelota. Se viene Kopp, a toda velocidad Kopp, qué linda jugada se mandó. El remate con derecha, muy bueno, desviado de la valla que defiende el Gaba Borabonini. Volaba el Gaba, alcanzó a tocarla me parece. Por eso es corner, según el árbitro Alejandro Castro. La hizo muy bien el Jan Kopp. Sí, porque arrancó y a partir de arrancar se tuvo toda la fe, la convicción. Utilizó a su compañero, que iba para el otro lado, Gómez, para llevarse la marca. Fue hacia adentro, le dio con la pierna, menos hábil, se fue cerca. La mejor jugada del partido, producto de una aventura individual de Jan Kopp.